Entre 2010 y 2011, seis astronautas participaron en la primera simulación en tiempo real de una misión tripulada a Marte. Pasaron 520 días aislados. Era el programa Mars 500. En él, un equipo de la Universitat Politècnica de València participó en el desarrollo de una aplicación de realidad virtual que les hizo más llevaderos su aislamiento. Ahora, este equipo trabaja en su actualización y ha ideado un nuevo sistema para ayudar al bienestar psicológico de la población en este tiempo de confinamiento. Los principales avances tecnológicos y que constituyen, digamos, el pilar de investigación del sistema en el cual estamos trabajando es incluir capacidades de inteligencia artificial a los sistemas de entornos virtuales, lo que se conoce como entornos virtuales inteligentes. Otro aspecto fundamental del sistema es su capacidad de inteligencia emocional. El sistema, sin ningún tipo de sensor obstrusivo, estamos trabajando en algoritmos que son capaces de detectar el estado emocional en el cual me encuentro, básicamente, con la interacción que yo estoy teniendo con un determinado entorno virtual. Eso permite conocer el estado emocional, el estado de ánimo y, por lo tanto, permite modificar elementos del entorno virtual que posibiliten el mejorar ese estado de ánimo de forma automática cerrando un bucle. Los investigadores de la Politécnica de Valencia presentarán su trabajo en un seminario internacional online sobre el impacto psicológico del COVID-19 que tendrá lugar el próximo mes de mayo.